Este es el maldito Remez Guay, maldito loco Guay, maldito loco Te digo porque tu mujer me dice loco Porque la agarré y le rompé Te digo porque tu mujer me dice loco Porque la agarré y le partí Fui en una, en el 15 con Seki Bicini Y estaba no tan loco que del fondo de bikini Cogimos Pandalmega que estaba entrando en la cueva Y Dizon me pasó el wiki pa' que yo me bajé Me fui en frontejo, dejamos humillar a unos cuantos Porque tu lo ves, diga que u y sin cuarto Tu mujer me dijo que de ti estás alto Y me lo dijo cuando estaba no en el a A lo que era mía me la dieron de herencia Y en el 28 tengo mi dependencia Y me subí en una, más tengo yo Sencillo, enrolamos en el papel de loco Yo me fui en una, en el 15 con Seki Bicini Y estaba no tan loco que del fondo de bikini